Cuando comencé a amar No me di cuánto querer Aún me falta algo Sé que ahora no me conoces Pero yo no te olvidé Solo olvidé ese canto La, 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 la La, 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 la El viento supo que hacer Y tu recuerdo se fue Todo lo que pasó ayer Cuando del mil seis se fue En tus manos me he encontrado En el cielo reflejando Tus ojos brillando cerca Sin ningún dolor Tantas preguntas y se respondía Dejó un amasivo dentro de mi vena Los trazos de lápiz que ya disfrutabas Son mejores corazones, son la pena Sé que me perdí todo lo que inmí Me entregue lo que quisiste Y ahora sé lo que perdiste La luna nueva me sigue Y las estrellas me piden Que volvamos juntos a ese momento Que viendo tus ojos me sentía libre Era tan libre Que con cualquier cosa yo era invencible Mis ojos siguen Queriendo verte otra vez Miriendo verte otra vez El viento supo qué hacer Y tu recuerdo se fue Todo lo que pasó ayer Todo lo que pasó ayer Tardo de mirse y se fue En tus manos me he encontrado En el cielo reflejando Tus ojos brillando cerca Sin ningún dolor Sin ningún dolor El viento supo qué hacer Y tu recuerdo se fue Todo lo que pasó ayer Tardo de mirse y se fue Tardo de mirse y se fue En tus manos me he encontrado En el cielo reflejando Tus ojos brillando cerca Sin ningún dolor